Pepillo Origel criticó a la mamá de Yalitza Aparicio y lo destrozan en redes. Juan José Origel publicó en su cuenta de Instagram una foto de Yalitza Aparicio junto a su madre, haciendo referencia a que no le gustó en lo absoluto el atuendo que utilizó para la lujosa gala de premios. Yalitza Aparicio sin duda causó una infinita cantidad de opiniones divididas tras el gran impacto que causó con su participación en Roma ya que mientras muchos aplaudieron su avance, hubo otros, especialmente famosos mexicanos, quienes no paraban de atacarla, siendo el caso más sonable del actor Sergio Goyri, quien tras las represalias que recibió fue forzado a pedir disculpas públicamente. Ahora parece que la polémica no ha acabado, pues el famoso conductor Juan José Pepillo Origel continuó con el escándalo pero ahora atacando a la madre de Yalitza. Como se vio en los premios Oscar, la famosa protagonista de Roma se lució en los premios, donde competía por el premio a mejor actriz aunque desafortunadamente se quedó atrás en la contienda, pero eso no le impidió disfrutar de la impresionante velada acompañada de su madre Margarita Martínez. Durante este evento la madre de la actriz utilizó un colorido vestido que fue duramente criticado por el conductor de intrusos. ¿Por qué le pusieron ese vestido a la señora? Este fue el mensaje que Juan José Origel publicó en su cuenta de Instagram acompañado de una foto de Yalitza Aparicio junto a su madre, haciendo referencia a que no le gustó en lo absoluto el atuendo que utilizó para la lujosa gala de premios. Cabe destacar que sus acciones no pasaron desapercibidas y los usuarios rápidamente destrozaron a Pepillo Origel por las críticas hacia la madre de Yalitza, pues incluso algunos lo tacharon de envidioso ya que él jamás ha puesto un pie en dicha ceremonia. Envidioso, quisieras haber estado en su lugar. La envidia los está carcomiendo, acuérdense que con la vara que mida serás medido, respeta al prójimo. Tanto que podrías decir y te vas por lo fácil, qué tristeza me da que entre más viejo más envidioso. Estos fueron algunos de los comentarios que los usuarios de la red social le hicieron al polémico conductor donde claramente reprobaron las críticas que hizo hacia la mamá de Yalitza, y por el momento Pepillo no ha hecho ninguna declaración al respecto. Con información de Internet, 27 de febrero de 2019. Si te gustó dale like, compártelo, suscríbete y activa la campanita para ver las mejores noticias.